Hola, soy Fabiola Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Yo soy Brisa Paniagua. Hola, me llamo Gabriela Guzmán Vargas. Hola, mi nombre es Patricia Vila Cochea. Soy taxista y creadora del Movil Rosa, donde todas las conductoras somos 100% mujeres. Soy fisicoculturista desde hace muchos años. Llevo entrenando en lo que es fisicoculturismo, fitness. Ostento el grado de mayor y en este momento cumplo funciones en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en calidad de directora AI. Soy bombero voluntario de la primera compañía de bomberos voluntarios Pondasol. Personalmente no me fue difícil entrar a este rubro porque gracias a Dios tuve el apoyo tanto de mis padres, mi hermano que también era taxista, porque yo no sabía dónde ir, o sea, conocía lo básico que son los mercados, quizás la clínica. Yo llegué y le dije a mi hermano que no podía, no podía porque no conocía. Entonces, él me dice, preguntarle, ¿dónde quiere ir? Que ellos te indiquen y vos vas. Entonces, así empecé a conocer la ciudad. Esto yo le hablo hace 16 años atrás. En mi calidad de fisicoculturista, como mujer, hemos tenido muchos retos, muchas barreras que pasar, donde implica que las mujeres tenemos que llegar a otro tipo de recursos para llegar a clasificar en algunas categorías. Pero yo he podido demostrar que una mujer puede llegar a los campeonatos nacionales e internacionales y además superando críticas de las mismas mujeres que nos critican por hacer este tipo de deporte que generalmente era para varones. Pero ahora sabemos también que estamos nosotras las mujeres en cancha. Bueno, en realidad, cuando me inclino a seguir la carrera policial, no existían mujeres dentro del Verde Olivo. Nosotros, en realidad, las que hemos entrado en aquella oportunidad en el año 1999, somos, después de mucho tiempo, personas del sexo femenino que estamos incursionando en lo que es la noble institución. Me llamaba mucho la atención el tema de servir a la sociedad. Me gustaba ver la gente, cómo acuden o acudían en aquel entonces a los policías para resolver algunos problemas. Nosotros, en los años de formación que tenemos en la academia, nos enseñan a pasar cualquier tipo de obstáculo. Hemos roto barreras, ya diferentes cargos, muchas mujeres policías han ascendido. Ha habido muchas jefes que han sido generales. Entonces, es un trabajo que ha sido, yo pienso, progresivamente realizado por nosotras. Y me costó animarme más que todo porque me sentí insegura. Sentía que tal vez no iba a lograrlo. Recuerdo que cuando llegué acá a Santa Cruz, dejé pasar la convocatoria dos años seguidos. Y al tercero, al tercero dije, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Me costó un poco lo que es la condición física, pero cada día entrenaba. Me gustó eso de entrenar y pude superarme aquí en la estación. Ahora pude superar todo eso y estoy aquí. Me gusta esto, me gusta ayudar a las otras personas. Me gusta aprender lo que se enseña acá, el conocimiento, me encanta. Me gusta también esta adrenalina que se siente. Pues yo le digo que no hay nada imposible para nosotras. No hay nada que una mujer no pueda hacer. De verdad que no hay nada. Yo les incito, les invito, primero a soñar. Primero a plantarse un objetivo, una meta y posteriormente, con el trabajo, voluntad y con empeño, estoy segura que cualquier persona puede lograr lo que quiere. Sigan su camino, que luchen por lo que de verdad quieren, porque la mayor felicidad es ver cómo de a poco puedes lograr tus objetivos. Somos mujeres guerreras que enfrentamos día a día las adversidades de la vida. Somos mujeres que estamos rompiendo barreras. Gracias. Gracias. Gracias.